estamos viendo aquí señores desde el villar el mago saludos saludos que tremenda partida series de 9 7 5 6 4 3 2 1 de todo hubo en esta partida anterior dos máquinas tremendas máquinas tremendas máquinas agárrense agárrense porque viene ahí viene la del desempate partida 30 carambolas no sé cuánto tardamos en la partida anterior pero yo creo que media hora le voy a poner porque no creo que se hayan tardado más y ahí les baila estos dominan mira abre la abre la partida del maestro casquillo una carambola la segunda va a ser buena parece que sí sí va a ser buena buena carambola 2 abre con serie de dos hasta el momento el mes o casquillo y vamos por la revancha 500 dólares o 10 mil pesos mexicanos miren qué fácil qué fácil voy a tener que tomar un curso con este maestro que le pega formidable a la bola tremendo desliz tremenda técnica miren el golpe prácticamente el como la toma toma de otra 4 y ya le metió 4 y ahí esté les voy a pasar a harry harry como diciendo cuáles 4 cuáles 4 cuáles 4 ahí está miren tomando ahí le van 4 para harry ahora va al revés estos señores 4 y ahí te va la quinta 5 para para el maestro herberto aristizaba al que buena partida oiga de verdad que los que si estuvieran aquí vienen cómo se emociona uno no no nos han dado el promedio del juego pasado a ver si a ver si lo a ver si nos hacen el favor de sacarlo ya lleva cinco casquillo toma un retroceso vamos a ver si sale le hace con el taco como diciendo este para ya este para ya este para ya dice casquillo no 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 parece que tiene pacto con las bolas el maestro casquillo y abre con una serie de 5 aprende maestro josé luís y todo y todo dando clases se va a pasar harry se va a pasar se va a pasar se va a pasar si efectivamente se pasa se agarra la cabeza y como diciendo como fui a pasar y eso no es todo lo que le acabo de cara casquillo y estaba cinco por cero y carambola fácil la casquilla se ve hasta la quinta banda efectivamente fácil para el maestro casquilla le mete cinco y una seis vamos a 30 carambola saquen las papas los cacahuates las medicinas porque esto está que arde señores gran partida estamos viendo aquí en el villar del mago partida del desempate la primera lagarno casquillo 30 28 la segunda vimos esa gran partida de que le dio harry miren empieza a fallar empieza a fallar casquillo y se molesta se molesta claro que se molesta porque era una jugada fácil era una jugada fácil que dejó ir y de eso no es todo le dejan la jugada cómoda donde la especialidad dejar de dar ese tome de bolas finas mira vean 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 que extraordinario tome de bola pero harry tiene una cualidad que es bola que toma él va manejando el ruedo va haciendo juego de preparación le empieza a meter le empieza a meter la presión al maestro casquillo y el maestro casquillo se empieza a desesperar ya lo vemos aquí en la esquina le cambia el semblante ahorita se lo voy a pasar empieza a cambiar el semblante a casquillo a pesar de que abre con 66 carambolas a cero harry lleva una lleva uno que buen tome de bola de plus no me digas que te vas no no se fue miren una carambolón si ven el ángulo yo creo que ustedes nunca la tiran ahí porque no entraba prácticamente no entraba el tome de bola fue extraordinario y éstas en la falla el harry se va al doble cero se va al doble cero y estos jóvenes se pone el marcador hasta el momento 6 déjenme ver 7 por 2 vean ese tome del maestro casquillo 7 por 3 8 8 por 2 fácil que la tomó casquillo que va a ser la va a agarrar fina posiblemente veamos una jugada cuatro bandas o directa se va hasta la cuarta a ver si no se pasa se va a pasar se va a pasar él ya vio que ya se pasó y otra vez otra vez está empezando a fallar ahí es donde empieza a perder la concentración el maestro casquillo el primer partido lo ganó el casquillo y el segundo lo ganó harry zamora no le va a perdonar este tiene una jugada a las cinco bandas no agarra cuatro exactas ahora no le queda muy favorable esta siguiente jugada pero vamos a ver qué realiza qué jugada va a realizar el maestro harry zamora una jugada cruzada tres bandas exactas se arrepiente y tal parece que se va a las dos vueltas se va a las dos vueltas poca bola toma la esquina pero ya no va a ser suficiente le va a faltar un poquito más todavía miren todavía se quedó corto el maestro harry zamora partidas o parte de eso que estamos viendo ahora ahora vamos a ver a aristizabal rápido responde con una carambola carambola número número 8 partidas que no duran ni 30 minutos no se despeguen porque son partidas de 30 30 35 minutos a lo mucho vamos a ver estas partidas los dos no se toman suficiente tiempo a lo máximo 5 o 6 segundos y vámonos ahí te viene la una y ahí te va la otra ahí te va una jugada se va hasta el diamante número 5 a ver si no se pasa a ver si no se pasa no que se va a pasar la mente exacta ya va en serie el maestro casquillo ahora le queda otra jugada hacia abajo posiblemente veamos una jugada de 45 bandas buena buena jugada buena jugada se va a estar la cuarta banda y te va otra y eso no es todo le queda le queda acomodada la jugada para la siguiente carambola va en serie sigue en serie el maestro casquillo va en serie y la misma la misma canción la misma carambola que hizo la volvió a hacer y alcanza rasguñala y miren a harry como diciendo no es posible espérate espérate es esta ya se había ido y casquillo le dice no 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 nada vámonos vámonos una jugada se la quita el choque increíble 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 acaba de fallar esa jugada que era lo más cómoda para el maestro casquillo y la cara de fallar vamos a actualizar el marcador deja ver cuántas hizo porque perdí la cuenta casquillo llega su cara bola número 12 12 por 4 con esta de harry a ver si no le sale caro esa falla que tuvo el maestro casquillo 12 a 4 dice gerardo alvarado quiere ir por un café se invierte por un café un pan y las medicinas porque está muy bueno bueno el castillo naturo chávez de cerca y una una fácil que falló el maestro castillo y ya no me le costó de suerte nada más le costó un casquillo bajando la bola miren como le hace diciendo vete para allá vete para allá y la bola que le hace caso y vamos a ver estamos en la partida de desempate señores estamos en la partida de desempate buena partida a tres bandas exactas le quita el choque sin problemas esa va a ser buena a ver si no se pasa no no se pasa se pasa pero al marcador otra más para casquillo que ahora no está fallando ni una carámbula ni una carámbula está fallando casquillo otra jugada posiblemente cuatro bandas vamos a ver el tome de bola les tomo muy fina suavecita para que no intervenga el choque otra otra para casquillo que bonito bonito desplazamiento de bola se empieza a acomodar les a este para ya está para allá y quédate se pone en el diamante en la mitad de la mesa entra el diamante cinco veces no se va para atrás no que se va para atrás y ya le hace con los deditos llevo 3 y aquí harry esperando pacientemente su turno a ver a qué hora lo deja tirar casquillo jugada cruzada miren miren esa jugada mire lo que acaba de tirar no me metas esa llave dice un jugador de aquí atrás que tremenda jugada increíble increíble que quiere retar aquí está edgar vergará claro que sí amigo nada más ya 10 mil 10 mil pesos puedes entrar a la retadora increíble juego y harry samura se le aplaude se le aplaude y le queda otra fácil jugada dos vueltas jugadas de preparación nuevamente va a bajar esa bola la va a bajar y la va a poner la mera esquina parece que la puso con la mano yo en serie el maestro casquillo ahora pensé que sí ver con la maría pero cambia la posición se va con la roja a la mula a ver si no le choca porque la tiró mal mal tirada mal tirada increíble a veces tiran muy rápido esa ocasión a esos problemas vamos a actualizar el marcador y ahora ahora el marcador le favorece a casquillo 17 por 4 vale vengase a narrar maestro 17 a 4 otra tremenda partida vamos a invitar a narrar a mi amigo próspero una vez narramos te acuerdas vamos a que narre nuestro amigo próspero que es organizador de este torneo como es estos monstruos amigo próspero la verdad estamos viendo un nivel excepcional entre harry samora y casquillo liberto aristizábal es un es una es un privilegio verlos jugar para ser bien honestos tiene un ataque de bola tiene una visión de de mesa bastante impresionante incluso cuando ellos mismos están tirando sus ejecuciones al momento de salir la bola saben si si va a la trayectoria adecuada o no este nos dejan muchas enseñanzas sobre todo saber que ellos son el producto de un billar muy organizado en en el hermano país de colombia de donde nos ven muchas personas y de los cuales les tenemos un es un cariño muy especial porque nos han tratado sumamente excelente cuando vamos para allá y créeme que estos muchachos son el talento que muchos mexicanos también quisiéramos tener lógicamente tenemos que aprender mucho de organización de disciplina de pasión y de otras circunstancias que engloban el el billar por ejemplo vemos una ejecución aquí de harry que tira un jalón al número 10 y llega muy bailada al 30 como debe de ser y justa sale la carambola vemos además que se acaba de dejar quizá una un pase de bola sobre su lado derecho sobre la bola roja para llegar justo a tres bandas y la ejecuta con soberbia para dejarse un prepare a una tercer carambola que va a tirar con un jalón delicado hacia el número 15 lo que consigue pero parece que se queda corto se queda corto carlos te agradezco muchísimo la oportunidad de estar aquí platicando contigo y seguimos aquí seguimos aquí contigo muy amable gracias gracias a nuestro amigo césar próspero organizador de este torneo y gracias por la invitación que hiciste hace mi persona mucho tiempo conociéndonos le agradecemos mucho y ahorita que estamos hablando de villar déjame darles el marcador esto va y esto va 17 17 18 con esta 18 a 10 pero aquí no hay nada para nadie césar está muy está dura la partida y me pregunta yo te voy a preguntar porque tú eres un estudioso de los sistemas es conveniente jugar sistemas o no porque ellos no lo usan tanto yo estoy viendo que están tirando este muy lírico están tirando con una sensación de juego con una sensación de bote con una sensación de deslice sobre la banda con tantos de bola con con seguimiento de efecto pero si efectivamente como tú lo apuntas están jugando sin un sistema que les llegue a perfeccionar lo mejor su tirada pero son nativos en el billar que quiere decir esto que al ser nativos en el billar ellos mismos saben el alcance que tienen sus tiros como por ejemplo este que estuvo condenado al choque desde el principio ellos saben que en sus tiros nativos saben hasta dónde son capaces y no digo yo no estoy en contra de los sistemas y no estoy en contra tampoco de las personas que juegan lírico como heriberto aristizábal y como harry zamora sin embargo sabemos perfectamente bien que grandes jugadores como es torbion blondal como es big jaspers como es danny sánchez son muy estudiosos de los sistemas si yo creo que los sistemas en el juego del billar son un complemento siempre y cuando tú tengas perfectamente bien estudiado tu golpe tu postura tu mecánica corporal la biomecánica que tienes que tener para este ejercicio deportivo y es un complemento que te ayuda a ver las trayectorias las posiciones los tantos de bola etcétera etcétera estoy a favor de aquellas personas que quieren enriquecer su juego en el billar y creo que es sumamente importante el estudio de los sistemas aunque carlos no me va a dejar mentir cuando te metes de lleno a estudiar los sistemas y tú ya traes cierto tipo de golpes cierto tipo de juego vas a tener un bajón en el en el juego si porque estás descubriendo que el sistema te está marcando cosas o vicios que a lo mejor tú tenías y hasta que no logres dominar esos vicios y logres aplicar esos esos este tantos de bola o esas trayectorias y esas cuentas que te dicen los sistemas el plus el sistema diamantes en fin muchísimos sistemas vas a llegar a tener una educación más integral en el billar sabemos que bien lo dijo torbion blondal en el año de 1998 cuando estuvo participando en el carro un café en un homenaje que le hicieron a sang lee él mismo dijo lo que más me fascina del billar tres bandas es que jamás en la vida voy a dejar de aprender y eso es una es una premisa para todos nosotros que somos gustosos del billar de verdad créeme que una persona que tiene un sistema bueno un una participación lírica y que lo complementa con sus sistemas una uno lógicamente tropicaliza los sistemas a lo que uno conoce y créeme que el billar a tres bandas es un mundo de aprendizaje yo les agradezco muchísimo carlos les agradezco muchísimo a todos los participantes a los maestros que están con nosotros aquí compartiendo este este rato de carambola y estos juegos tan vertiginosos de nuestros amigos los colombianos para que gusten y compartan esta publicación por favor para que más personas puedan seguirnos en la página de new age y de billar online y que se haga esto una cultura y que se desmistifique este el concepto que se tiene del billar que en algunas ocasiones es erróneo esto es un deporte es un deporte de alto rendimiento es un deporte mental muchísimas gracias por la por la por la oportunidad que me das carlos de compartir este esta opinión y créeme lo que es un gusto y es un agasajo tenerte a ti aquí transmitiendo en vivo y tener a estos personajes colombianos que son finísimas personas y que están arropados por todos nosotros a todos los que nos están viendo en colombia a todos los que nos están viendo en guatemala a todos los que nos están viendo en eeuu a los que nos están viendo en el interior de toda latinoamérica sean ustedes bienvenidos a méxico aquí esta es su casa zamora michoacán también es su casa este billar es nuevo completamente nuevo todavía nos faltan muchas detallitos por afinar pero créanme lo estamos muy contentos de recibir a carlos elías con su excelente transmisión muchas gracias carlos muy gentil muchas gracias a cesar les vamos a actualizar el marcador mira lo que son las cosas empata se empata el marcador a 19 carambolas 19 carambolas empieza a desesperar casquillo increíble bueno y yo te te conozco desde hace mucho tiempo y aprovechando de que cumplo los 20 años de la página billar online tú estuviste en ese proyecto también tú tú sabes el recorrido que he hecho yo a través de estos años pues poniendo todo mi esfuerzo en pro del billar y voy a hacer ese gran torneo que ya tenía planeado esperamos que asistas amigo césar ahí para la copa villar online 20 años si mira primeramente dios este también es un exhorto no tanto para mí sino también para todas las personas que nos están escuchando nos están viendo es un torneo que magnifica muchísimos esfuerzos y muchísimo trabajo nuestro compañero carlos elías a lo largo de tantos años de transmisión de no tener ningún recurso este dado por por algún patrocinio o algo así y él ha puesto de su bolsa para decirnos a los mexicanos que el billar está vivo que el billar está presente en méxico y nos ha dado la oportunidad con sus transmisiones de tener una ventana muy amplia a lo que es el billar nacional y el billar internacional yo la verdad apelo mucho a todos las personas que nos están escuchando para que formen parte del proyecto del torneo que él tiene este en puerta y para que formemos parte de él cobijando arropando este ese gran proyecto que tiene carlos elías para seguir llevando a cada una de nuestros hogares el billar sin salir de ello cuando no tenemos oportunidad de asistir un torneo cuando no tenemos oportunidad de asistir a una eliminatoria sabemos de antemano que carlos elías está ahí presente para apoyarnos y para darnos el máximo de sus esfuerzos con sus propios recursos y esto genera un ambiente bastante confortador si se me permite decirlo así y si eso es las transmisiones en vivo que él hace imagínense el torneo que va a tener lugar este el próximo mes en el mes de septiembre perdón en 15 del 15 al 19 de septiembre en la ciudad de méxico yo creo que va a ser una fiesta total en el billar y carlos elías y todos los proyectos que lleva a cabo son una garantía les agradezco muchísimo el favor de su atención y que sigan las transmisiones y que compartan con sus amigos que compartan en los grupos a los que ustedes forman parte las transmisiones de billar online de new age para que esta circunstancia de querer el billar tanto como lo queremos nosotros perviva durante el tiempo muchas gracias carlos por supuesto que vamos a estar ahí en la ciudad de méxico apoyándote en el torneo este exhorto a las personas que solamente están viendo y que no pudieron venir el día de hoy a la ciudad de samora michoacán este no se llevaron su litrito de chongos aquí se los vamos a tener que dar a carlos elías este pero que si lo acompañen por ahí a la ciudad de méxico vamos a hacer un esfuerzo para estar ahí con algunos competidores del estado de michoacán y me imagino que vas a tener una una afición muy nutrida y tenemos que tenemos que echarle ganas por ahí a reservar los lugares por favor les pido que confirme lo antes posible para que esto pueda florecer y para que tenga una organización excelsa como debe de ser muchas gracias carlos seguimos en contacto aquí estamos contigo muchas gracias a un amigo que yo siempre he admirado y respetado mucho lo conozco desde hace mucho tiempo y la verdad mis agradecimientos a sus palabras y ese es el objetivo de este torneo de seguir uniendo al deporte tratamos de vamos a tratar de hacer un torneo digno digno para todos los villaristas es abierto no tenemos restricciones para ningún jugador eso que les quede claro y ahí los esperamos vamos a seguir con la partida amigos déjenme ver cómo van y van 20 20 a 20 déjenme ver cómo van casquillo ya le choca y te va una tremenda arepa casquillo avienta el taco ya se empieza a desesperar y ese es algo que tiene casquillo cuando no le empieza a funcionar las cosas se empieza a desesperar avienta el taco y mientras carrizamora la observa de un lado a otro y de eso de eso también se aprovechan los jugadores tú te has fijado que muchos jugadores se aprovechan de tu estado de ánimo pero por supuesto si ven que te enojas por algo cuando denotas cuando denotas un poquito la frustración el jugador entiende o lee el sentimiento que tú tienes hacia el juego hacia la bola hacia la mesa hacia la trayectoria y puede sacar partido lógicamente de eso en algunas ocasiones hemos visto en torneos internacionales como los jugadores no hacen ningún tipo de expresión facial como si fuesen prácticamente jugadores de póker sí o no carlos y créeme que a la más mínima debilidad demostrada en la mesa de billar el otro adversario puede tomar partida de eso el chiste de esta de este juego no solamente es tomar este control de las acciones en la ejecución de las carambolas sino también tener tomar control en la cuestión emocional en la cuestión psicológica puedes ganar un torne puedes ganar una partida este en ejecución pero incluso la puedes perder psicológicamente aquí tienes que estar 100% metido emocionalmente y en ejecución tanto físicamente como mentalmente en esta jugada vean esa hermosa carambola que acaba de realizar casquillo este casi casi sin ángulo y se tuvo que atravesar sobre la mesa a eso es a lo que me refiero jamás en la vida independientemente de cómo vaya el marcador se den por derrotados amigos hasta la última carambola carlos si yo siempre yo siempre les comento que aquí uno no se debe vencer así aunque lleves una ventaja de 15 20 30 carambolas hemos visto grandes remontadas y esto se acaba se acaba hasta que se acaba hasta que pite el árbitro y ahí vemos ahora el semblante que cambia ahora el semblante ya no le cambia tanto a casquillo ahora es al revés ya le cambió a harry zamora y vamos a darles el marcador vamos a dar el marcador esta es una partida tensa señores veinticuatro veintidós ahora arriba favor casquillo veinticuatro veintidós miren esa jugada se le va a ir al harry zamora igual empieza a desesperarse harry zamora los dos empiezan a desesperar están fallando unas carambolas que prácticamente para ellos son muy fáciles son fáciles se le están dejando ir ahora vemos a casquillo que va a ser que que está haciendo que va a sacar o a las dos vueltas de tabla vamos a dar dos vueltas entra bien parece que se va a pasar se pasa se pasa por poquito y ya vemos corriendo a harry zamora tomando posición para ese tiro y miren que le acaba de dejar una jugada cruzada y ahí te va a venir la del empate veinticuatro veintidós y dos siete bala veinticuatro veintitrés aprende el maestro josé luis lópez ahí está maestro josé luis lópez y tú dando clases y seguimos aquí veinticuatro veintitrés nada para nadie tercera partida desde el empate buena buena partida una jugada cruzada fácil para harry zamora levanta la patita como si no ya la regué ya la regla acaba de regar el maestro harry zamora ahorita no estamos viviendo como están fallando ahora no uno sino los dos para carambolas fáciles y vamos a ver a casquillo veinticuatro veintitrés arriba a seis a seis de él del gano el maestro casquillo qué bonita jugada esa jugada va a ser buena extraordinaria y vemos aquí al mago vean al mago bien bien impresionado con estos golpes dice que yo voy a decir yo soy el que meto esos golpes yo soy el jugador de pool son golpes de pool fáciles para el maestro casquillo y te va la otra la otra es buena ya le metió dos ese error ya le costó dos a harry ahora harry véanlo y en la esquina mírenlo se mueve como león de un lado para otro no lo puede creer falla una le meten dos falla una casquillo les repiten la serie ahí te va la tercera hoy extraordinaria extraordinaria jugar increíble ya lleva tres casquillo que tremenda partida señores 27 a 23 27 a 23 saludos al mago del mago aquí viendo bien en esa jugada de plus le mete todo el efecto para que a veces recorte ya le mete cuatro ya le dice cuatro deditos de ese nuevo cuatro harry y harry ahí en la esquina como que se voltea y no le quiere hacer caso más preocupado no lo vemos a nuestro harry jugada que parece que si va a llegar no llega o si llega si llega y si llega no llega le anda soplando le anda soplando se empieza a quejar el casquillo dice no nada nada harry y esto se pone ahí y podía haberse terminado la partida le da vida al maestro harry zamora no había miren les voy a comentar de esta jugada que acaba de fallar casquillo esto se pone 24 25 esa jugada prácticamente hubiera acabado casquillo con la partida realidad le da vida harry zamora y harry zamora ahora es al revés él puede terminar la partida se pone 28 a 25 jugada tres bandas se va a hacer buenas y 33 van de miren el casquillo ahí en su esquina miren nada más sabe sabe que esa jugada que acaba de fallar le va a costar el partido una jugada cómoda pudo haber terminado fácil la partida y ahí te viene y harry dándole la vuelta ahora le mete 3 le mete 33 le queda la jugada incómoda incómoda harry sacándole la medida le va a meter un jalón con todo el efecto para que deslice hasta el fondo y esto se pone amigos 27 a 28 que partida de locos es como yo les dije miren efectivamente le mete todo todo el efecto a ver si no la a ver si no la roja le da el efecto parecía que la roja le iba a dar la la carambula a harry hace una pausa en el paso al maestro casquillo y ya ve que le choca y dice no ya no yo no ve lleva toda toda la rotación se está esperando que se pare esa bola efectivamente es el tercer el tercer partido amigo antonio muñoz una jugada se va a ir se ve a ver de vaso se le acaba de ir a casquillo increíblemente le dice harry vete para ya vete para allá pero se acaba de pegarla se acaba de pegar esa bola increíble increíble fallar esa carambula casquillo y en la esquina quejándose ustedes no ven eso lo que estamos viendo aquí en vivo pero los ademanes que los jugadores hacen de veras son impresionantes se enojan entre ellos mismos porque saben que tienen jugadas cómodas y ahora que jugada le va a quedar a casquillo parece que le va a dejar una tabla le está dejando una tabla entrada precisamente como en el 21 tiene que entrar el casquillo vamos ahora ahí es donde se va a usar el sistema el maestro casquillo 28 27 de partida número 3 carambula si hace esta carambula saltar acabando la partida tendrá que entrar exactamente donde elige no entró increíblemente agarra la bola de lleno en vez de ir al 22 se fue hasta como por el 30 de llegada tercera banda y ahí no iba a salir de un sacasquillo aquí que jane se conociendo como qué error qué error y ahora harry la alcanzará si no va a tener que sacar la extensión vemos que ahí estira un poco incómodo va a tirar suave se hace esta carambola le va a sacar la partida le va a sacar la partida y la falla y va a aventar el taco casi avinta el taco pisa vemos cómo azota los pies en el piso y se queja se queja el maestro harry porque tenía una jugada cómoda si lo hubiera dicho esa carambola hubiera ganado la partida y otra vez ahí vemos a casquillo carambola está midiendo que no tenga choque posiblemente se va a ir a dos vueltas a su gesto mueve la cabeza hacia abajo no sabe qué tirar para una dos vueltas va a ver si no le choca vamos a dos vueltas no que dos vueltas se va a jugar de línea y mal mal le empezó a dudar ya cuando uno duda es cuando uno las falla y eso fue lo que le pasó a casquillo dudó de la jugada pensé que iba a tener una jugada dos vueltas y no 28 27 28 27 aquí le van estamos más nerviosos que ellos 28 27 jugada de plus jugada de plus le quita el choque se va a pasar se va a pasar se va a pasar le da golpea la mesa harry como diciendo qué pasó qué pasó estoy fallando muchas y miren lo que le acaba de dejar a casquillo creo que ahí se va a acabar la partida señores ahí se va a acabar la partida saqué ahí parece que se va a acabar la partida pero ya ahorita a estas alturas ya los dos están nerviosos empiezan a dudar la jugada casquillo y batera la jugada con la rosa con la roja ahora cambia la jugada hacia atrás parece no le toca no le choca y carambola qué buena jugada de casquillo va por la última y le pone el dedito a harry le dice ahí te va papá y te va y te va vemos a harry como siendo como la falle mire lo viene a ver no lo vemos hay quejándose no sabe qué hacer se mueve de un lado para otro jugada dos vueltas de nuestro casquillo si no le toca va a ser bueno parece que le va a el choque y gana la partida el maestro casquillo qué partida si eres qué partida acabamos de ver